La Casa de la Cultura Oaxaqueña alberga la exposición Personajes de Ficción, resultado del taller de dibujo de ficción impartido por el maestro José Luis González y que estará vigente todo el mes de noviembre, así lo informó Rodrigo Bazán, encargado de este espacio. En esta exposición se muestran 17 dibujos realizados con diferentes técnicas, con elementos como acuarela, lápiz, gis, pastel y óleo, en los que se plasman figuras de personajes de cómics caracterizados de forma alusiva al Día de Muertos. Se llama Personajes de Ficción, son 17 piezas que los niños del taller de dibujo y caricatura de historieta han realizado durante ya bastante tiempo. Cabe señalar que este taller empezó hace un año y medio, un poquito más, como un proyecto alternativo de mostrar a los niños otro tipo de ejercicio plástico, no solamente lo que era la composición y la elaboración de bodegones, paisajes o el conocimiento de la historia del arte a través de la pintura, sino que empezaran a conocer y a descubrir alternativas que yo creo que son muy cercanas para ellos a través de que muchas veces al contenido literario, si podríamos llamarlo así, al que se acercan comúnmente en la infancia, como es el cómic, la historieta, la caricatura. Entonces en este sentido el maestro José Luis González ha hecho un trabajo, una labor muy importante con los niños porque no solo les ha enseñado lo que es el uso de herramientas y materiales y las técnicas, sino también se ha enfocado en la constitución, en la composición y en la elaboración creativa de los personajes que se presentan en esta ocasión. Hacen un recorrido, una perspectiva de lo que es la muerte, desde los distintos enfoques vamos a poder ver desde superhéroes hasta leyendas tradicionales en estas piezas representadas en tinta, acuarela, lápiz, lápiz de color, que los niños han trabajado con mucho entusiasmo para esta exposición. Rodrigo Bazán informó que esta exposición se da en el marco de las actividades que realiza la Casa de la Cultura Oaxaqueña por los festejos del Día de Muertos. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.